Hola, mi nombre es Norbella Vile Los invito a que se suscriban al canal de Caletanito Gracias Esa es la familia Pineda, ahora los compañeros Y hasta el Chicago y Lino y los vamos hoy día ¡A huevos! Así se goza en patano, guerrero ¡Claro! ¡Ya, ya, ya! ¡Los vamos hoy, Lodo, pariente! ¡Los vamos hoy, Lodo, pariente! ¡Los vamos hoy, Lodo, pariente! ¡Claro! ¡Claro! ¡Adiós! El viejo del insomnio, dijo el saxofetano Como dijo Alfredito, abuelo El viejo del insomnio, dijo el saxofetano Como dijo el saxofetano El viejo del insomnio, dijo el saxofetano El viejo del insomnio, dijo el saxofetano Pero si nos van a dar mal, quizás está dicho que hablamos Comeré desde todo el sol, si seguimos, nos vamos Pero si nos van a dar mal, quizás está dicho que hablamos 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 Quizás está dicho que hablamos